Bien, muchísimas gracias. Oye, ah no, la pregunta final era ¿Conoces el Puncaino? Eh, no. Es un restaurante, está en Benavides, ya no recuerdo exactamente en qué cuadra y que comanda un cocinero chino que es buenísimo que se llama Fausto. En realidad no se llama Fausto, tiene otro nombre impronunciable. Es chino, voy a traducir el Fausto. Y nos contaba a Ignacio Medina, que es un crítico gastronómico, y a mí, una vez que fuimos que nos dijo su nombre, que como te digo ya no lo recuerdo, y le dijimos ¿Pero por qué pusiste Fausto? Y es que él tenía un amigo al que le preguntó qué nombre podía usar, ¿no? Para castellanizarse. Y su amigo le dijo, mira, yo tengo un amigo que se llama Fausto, pero que en estos momentos se ha ido a vivir a Italia y ahí se va a quedar. O sea que ese nombre nadie lo va a usar. Entonces se puso Fausto. Tenemos una nota. Gracias Fernando. Muy bien, claro Pedro, gracias. Vamos con la nota de Fausto y el PUN CAE. Nosotros trabajamos mucho tiempo en el instalante. La mamá puede ser abuelo y empezar a trabajar. Que fui a papá y de todos los otros. ¿De qué parte específicamente? Guanzhou. Guanzhou. La ciudad se llama Guanzhou. Es capitán del cantón. Yo fui a China y buscaba un cocilero y su sombrino trabajaba con guío en China. Pero le comentó a Colosia. Primero, tres meses no hay gente. Primero, tres meses no hay gente. Pero después a partir de tres meses ya poco a poco. ¿Por qué fueron pasando la labor? Claro, claro. Antes, en el 93 empezamos a trabajar. En el 93 empezamos a trabajar. Ya la gente le gusta pasar la labor. Así venden, venden. Acá nosotros vendemos mucho, mucha gente pide pato, pato, por ejemplo, pequesapo, pichón, esa cosa, mucha gente pide. Y nada, cada plato tiene su, por ejemplo, comida, cada plato tiene su sazón, tiene su sabor diferente. ¿Entienden? Yo hago como en China prepara, pero no quiero campeón de sabor. Por ejemplo, algunos platos que si necesitan poner, si yo pongo. Cuando uno lo necesita poner, yo no pongo. La gente pide, yo tampoco lo pongo. Tú lo pides, tú lo le gusta, ya no le importa. No quiero campeón de sabor. ¿Cómo está en China? Eso es lo que quiero. ¿Entendido? ¿Cómo está en China? El pueblo va 100% como en China. Viene el restaurante, no está llegando a Perú, está en China. Eso es lo que queremos. No conoce, no conoce, no conoce y no ve, por eso la gente come. Usted ve en otro chivo. Y comí en China, toma sopa, por ejemplo, sopa toma. Y antes de probarse, antes de tomar la sopa, ya primero echa agua. Pones hasta color de café y después toma, no así como, sin global. Eso es malo, porque si, cuando echa mucho, es salado. Normalmente trabajamos clientes antiguos. A veces ellos no necesitan, se la cogen ya, ¿entiendes? Están llegando y están subiendo la escalera, mirando la cara. Ah, sí, 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 se ve que es cosa que le gusta. Porque cada persona siempre, hay una cosa, por su carácter, por su gusto, siempre especial. Especial. Conozco clientes, mucho clientes, no solamente clientes, es como familia, ¿entiendes? Porque aparte de diosio, como familia. Ellos comen la cosa casi mismo, no cambian. ¿Entiendes? Su gusto, la cosa, le gusta y ellos pasan la voz, ven. Hay clientes, no hay voz primera vez, ven. Porque conozco, pero siempre la cara, ¿me entiendes? Yo vi la cara nueva, por su primera vez. El cliente cuando nuevo ven, siempre le comentaba la cosa que es más sencilla, como básico, ¿entiendes? El pollo, lomo, lomo de nez, lomo de chancho, es más básico, ¿me entiendes? El pez, cuando conoce, Pele le comentaba, porque es un poquito especial. Y preparamos un momento, pero Pele hace la cosa antes. Por ejemplo, la cosa, la cosa, todo lo que está listo, todo, colocarla por alto, su carne ya se separado. Igual los ingredientes por detrás, ¿no? Si, por ejemplo, el carácter, el langotín ya pesa, su peso, ya todo lo saca, sale, hace todo lo posible, más rápido que puede. Pues lo pesa una poción, una poción, ¿cuánto gramo? Ya tú tienes la idea. Entiendes, ¿no? Yo te avise ya cuánto tiempo, una poción, cuánto gramo. Pescado, ¿cuánto? Pollo, ¿cuánto? Langotín, ¿cuánto? Ya todo lo tiene su fijo, ya. Suerte es que estamos en Perú, casi puede conseguir muchas cosas. Comida china, Pele, conseguir casi, casi, para mí es casi 90%, más que 90%. Centro de Lima, Mercado Centro de Lima, Mercado Central y Paludú, muchas tiendas, por lo todo chino, allá pele, conseguir todo. Vena, tiene sasas, todo tipo de sasas, ya pele, conseguir allá. Venula también tiene, Perú tiene mucha, venula china. ¿Es tu verdadero nombre? No, nombre chino, nombre chino es lo verdadero. Es pasaporte, no es nombre. ¿Cómo, cómo es su verdadero nombre? Nombre es Li Chuang Ping. Li Chuang Ping es nombre de pasaporte y documento de Li Chuang Ping. Por Li Chuang Ping es muy difícil para... Nombre chino para la gente es muy difícil. ¿Y cómo así surge el pauso? Porque antes empezamos a trabajar un día en la noche, antes de inaugurar. Y un amigo, yo dije, ay, por favor, también un nombre, no hay gente, tiene, no hay nadie, gente, entienden, ¿no? Yo quiero un nombre, muy poca gente tiene. No puede, se llama un nombre, ya mucho chuca. La gente muere, la cabeza, ya, ya, ya. Y también un nombre, muy poca gente tiene. Así, un amigo, ya pone fausto, muy poca gente. Me dijo, pone un nombre más fácil para la gente, para llamar, para abusar. Estamos acá conversando con nuestro invitado de la parte final quien es el presidente de la Biblioteca Nacional del Perú Ramón Mujica Ramón, bienvenido al programa Ramón ha lanzado una campaña titulada Se buscan libros perdidos de la Biblioteca Nacional del Perú que como ustedes pueden ver, es este polvo de acá y con recompensa, 30 millones de libras esterlinas De peruanos agradecidos Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos esta campaña Bueno, es una campaña que ya ha dado sus frutos en realidad porque hemos recuperado algunos libros antiguos que han sido devueltos anónimamente a la Iglesia del Sagrado en la Catedral de Lima Como tú sabes, pues es un delito comprar libros robados de la Biblioteca Nacional Pero si no sabes Claro, si no sabes, el problema es que hay todo un tema legal porque si alguien aparece con un libro robado, por más que lo quiera devolver, hay sanciones Ya, pero ¿cómo te enteras que has comprado o tienes en tu poder un libro? No, bueno, tienes que, todos los libros que han pertenecido a la Biblioteca Nacional tienen un sello Ya ¿No? ¿Qué dice Biblioteca Nacional? Que dice Biblioteca Nacional Bueno, los sellos son distintos A ver, para mostrarlos Hay todo tipo de sellos Wow En realidad, según las distintas etapas pero la, digamos, la palabra Biblioteca Nacional del Perú siempre figura ¿No? Pero dice Bibliotecario Ricardo Palma Bueno, algunos Ricardo Palma Algunos de estos libros incluso están firmados por el propio Palma, ¿no? Esa es la verdad Ya, pero todos tienen que decir de una u otra forma Biblioteca Nacional Biblioteca Nacional, así es Y hay muchos investigadores, estudiantes, en fin, anticuarios incluso que inocentemente han comprado estos libros e incluso compran lotes ¿Dónde pueden estar estos libros? ¿Dónde pueden estar? Bueno, en los libreros de viejos ¿Ya? Por lo general en los libreros de viejos, ¿no? Este, de hecho, el día O sea, mis amigos, mis amigos de San Silviero podrían tener algún libro de estos, ¿no? Acaban de relanzar Sur Y si lo tiene, por ejemplo, lo que él debería hacer es devolverlo anónimamente a la iglesia del Sagrario La iglesia del Sagrario En la Catedral de Lima, ahí se devuelve algún convento de Lima y después ellos nos llaman a nosotros y nosotros vamos a recogerlo ¿Y por qué en una iglesia? Bueno, porque digamos la iglesia, bueno, porque la iglesia de alguna manera sigue siendo, digamos, un bastión ético ¿No? Y no se va a quedar, supuestamente, con los libros de la biblioteca nacional Y ahí no quiero entrar a discutir contigo, Ramón, yo creo que tu causa es muy importante Ahora, veo que David Bloch, un investigador de la Universidad de Austin, ha entregado 15 títulos aparentemente valiosísimos, ¿no? Mira, David Bloch es el primero que le hemos puesto, en realidad, la camiseta, se busca libros perdidos, porque la idea es ponerse la camiseta Eso, como yo Y darse cuenta, además, que la biblioteca nacional Yo no tengo ningún libro, Ramón Que es la que es la institución cultural más antigua de la república, porque fue fundada por el propio San Martín Ah, sí De hecho, nuestros primeros libros son la biblioteca de San Martín O si estamos a punto, acabamos de cumplir 191 años, claro Y nos vamos al bicentenario ¡Wow! Entonces es muy importante esta campaña, ¿no? Fundamental Fundamental Hay que dar la difusión Y aquí en La Mula queremos contribuir con tu campaña Bueno, y David Bloch, que es de la Universidad de Austin, además es un gran peruanista Ha trabajado mucho en la Biblioteca Nacional en sus años mozos A él, al enterarse de la campaña nuestra, lo que él ha hecho es, él con su propio dinero Se ha metido a internet y ha empezado a comprar los libros faltantes de la biblioteca No los libros robados, pero sí los mismos títulos y de la misma fecha Del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Los ha comprado y los ha enviado de obsequio, como parte de la campaña Lo habrás condecorado como lo condecoraste a Paul McCartney Exactamente Me temo que no, me temo que la condecoración a Paul McCartney fue un poquito más ostentosa Pero sí le agradecimos mucho Ahora, veo también que la iglesia o el arzobispado de Lima también ha entregado algunos libros Que aparentemente tenía en su poder No, esos son los libros que han sido devueltos anónimamente a la Catedral de Lima Entre ellos, Si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico Sí, de Antonio de León Pinelo, es un personaje importantísimo Ah, ese libro es de León Pinelo? De Antonio de León Pinelo, origen judío Si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico Ha tratado completo sobre el origen del chocolate y sobre si uno puede o no tomar chocolate en épocas de ayuno Y entonces al final él dice que sí se puede Bueno, pues no deberías comer nada No, él dice que sí, dependiendo de las recetas Entonces incluso da recomendaciones de cómo el chocolate puede ser preparado para los melancólicos Quizás son un poco más de azúcar Para los sanguíneos, es otra receta En fin, para los diferentes tipos de personalidades que existen ¡Qué gracioso! Es un tratado en realidad casi de teología Ahora, ¿se tiene un estimado de cuántos libros son los que falta recuperar? Sí, bueno, tenemos, digamos Ah, tienes una lista, tienes un rol ahí Tenemos una lista entre libros y folletos son 321 aproximadamente Entre periódicos y revistas, 137 Manuscritos, 423 Y en total son 881 ¿Ya? Pero en realidad yo creo que hay muchos más libros robados Imagino, yo también presumo que de eso hay más, ¿no? Estamos sincerando nuestras cifras Estamos continuando con el inventario de los fondos antiguos Desgraciadamente no lo podemos hacer con la celeridad que nos gustaría por falta de personal ¿No? Recuerda que el año pasado tuvimos que cerrar la biblioteca 5 meses Para inventariar todas las colecciones antiguas que tenemos Pero todavía hay fondos en Abancay Que los estamos trasladando, siguiendo un complejísimo procedimiento Y estos los tienes absolutamente identificados Estos libros, estas publicaciones, manuscritos, revistas Lo que pasa es que hay muchos manuscritos y libros antiguos que no están inventariados Así Y inclusive hay varios ejemplares de primeras ediciones que no estaban inventariadas O sea que nunca sabremos, nunca sabremos cuáles eran, ¿no? Pero hay otras que sí han quedado No, no he traído la lista Pero la estamos colgando conforme va avanzando en internet Porque lo que se trata es aquí absoluta transparencia, ¿no? Entonces vamos a empezar a colgar todos los documentos de gestiones anteriores Donde auditoría interna ya mencionaba la desaparición de libros Me dicen que la revista Poder ya existía en esa época No sé, eso es lo que he escuchado acá Ah, puede ser, puede ser Oye, este... Un tema final, porque ya tenemos que ir terminando Ramón, el tiempo nos ha ganado Ha ido velocísimo hoy día La región Tacna ha cerrado la biblioteca de Jorge Basadre Sí Ha cerrado sus puertas al público Va a abandonar el local ¿Y qué va a pasar con ese archivo, con la biblioteca de Basadre? Bueno, el día de mañana nosotros... ¿Van a hacer algo, no? Bueno Un salvataje, algo Pero desgraciadamente eso es colección privada Es una colección privada que ha sido donada al gobierno regional de Tacna Entonces lo que nosotros podemos hacer es... Pero si está en estos aprietos y usted como biblioteca nacional... Nosotros como biblioteca nacional vamos a hacer un pedido formal Ya Para que esto sea donado a la biblioteca nacional, ¿no? Además ahora que el Estado peruano nos está... Nos ha dado incentivos para poder comprar nuevas cámaras de seguridad Eso Para ampliar nuestras bóvedas Tenemos ahora nuevas máquinas para digitalizar los fondos antiguos Entonces realmente le podemos dar un mayor cuidado Y Basadre fue uno de los grandes directores de la biblioteca nacional O sea que en realidad esa colección debió ser donada desde un inicio En la propia biblioteca Es lo que digo yo, ¿no? Sí Porque qué hace el gobierno regional y sus burócratas, ¿no es cierto? Con este material valiosísimo Bueno, pero quiero darte una primicia A ver El día de mañana, a las 10 de la mañana Vamos a hacer una videoconferencia haciendo un relanzamiento de la campaña Que se busca libros Buenísimo En Argentina En Argentina En Argentina Y va a ser una... ¿Por qué en Argentina? Porque de ahí... Porque ahí es donde están los grandes libreros de viejos Ya Y después de toda una faena extraordinaria Hemos recuperado un manuscrito de la biblioteca Que era de la colección Paul Rivet Que fue vendido desde Argentina Al Dumbarton Oaks Que es la librería La biblioteca de... Nada menos que la Universidad de Washington Hemos logrado que se devuelva el dinero El manuscrito ha vuelto a la Biblioteca Nacional Y hemos podido reconstruir todo el circuito De... Por donde pasan los ladrones Al interior de la Biblioteca Nacional Porque era las... Este manuscrito para que saliera de la biblioteca Se tuvo que borrar las... Digamos, las fichas de los usuarios Que habían pedido el manuscrito Se tuvo que borrar cuando el manuscrito Ingresaba a la bóveda Eso es un trabajo interno Se tuvo que borrar cuando el manuscrito estuvo En el área de la epografía César Itie, que es un peruanista Que vive en Francia Tenía un microfilm de este documento Y por eso es que hemos podido identificar Que era nuestro Sin embargo, el registro que había sido microfilmado También había desaparecido También había sido borrado el registro De cómo este manuscrito había sido restaurado Al interior de la propia Biblioteca Nacional O sea que no solamente es... Tienes que escribir un libro O sea que no solamente es la recuperación De este valiosísimo documento Sino que además Es que nos ha permitido reconstruir El circuito de cómo eliminar las huellas De cuando se roba un documento por gente interna De nuestra institución Entonces a raíz de eso... Todo esto que me estás contando Tienes que registrarlo Consignarlo en una publicación Bueno, lo bueno es que ha tenido Muy buena acogida Por el Ministerio de Relaciones Exteriores Se han dado cuenta De la gravedad del asunto Y bajo la iniciativa de Nicolás Lynch Ha citado para el día de mañana En Argentina Y esto lo vamos a discutir En esta videoconferencia Con la ministra... Si aquí está toda la información Oye, lo de la mula Deberían ponerse las pilas Señores Rolando Toledo Señor Oscar Señores de poder también Va a estar la ministra María Cristina Castro Directora General de Países Andinos El ministro Claudio Giacobono Director General de Asuntos Culturales Va a estar la Asociación de Libreros De Anticuarios de Argentina Y les vamos a contar nosotros Cuáles son nuestros libros Y que por favor Antes de vender un documento Un manuscrito peruano Que se fijen si hay huellas De que estos han sido robados Importantísimo Importantísimo Estamos encantados con la Cancillería Bueno, yo te felicito a ti Ramón Por esta chamba que estás haciendo Porque no solamente es dirigir Ordenar la Biblioteca Nacional Preocuparse por sus valiosísimos materiales Y publicaciones que estás logrando rescatar Sino que me ha sorprendido Como todo un Sherlock Holmes Bueno, algo de eso hay Hay que hacer un poco de todo estos días De bestia Para estar a la cabeza Y qué tal la historia Y le debes un libro al país Esto que estás contando Tienes que consignarlo en una publicación Bueno, hay datos realmente escabrosos No importa Mejor todavía Porque eso ya le da más morbo a la cosa Y se convierte en un bestseller Es una batalla campal en realidad Lo que vivimos Ahora, yo sé que estoy con el tiempo Con la justa Pero después viene el comercial de Poder Y yo puedo decir lo que dice Totti Graham Me encanta leer Poder Eso lo voy a decir Un par de veces más si quieren Para ganar tiempo acá con Ramón Mujica Porque del 18 al 21 de septiembre En el auditorio Mario Vargas Llosa Viene la Semana Árabe ¿No? Así es ¿Qué estás organizando tú? Sí, efectivamente Lo que pasa es que en octubre Se realiza en el Perú La tercera cumbre América del Sur Países Árabes Y estás juntando al Rabino Guillermo Bronstein De Argentina Al reverendo padre Carlos Rosel De Almeida Rector del Seminario de Santo Toribio De acá de Lima Sí Y al imán Mohamed Ali De Egipto Así es Que, oye, increíble Mira, en realidad El evento Tú eres más ecuménico que el Papa Mira, el evento se va a llamar El lenguaje de las aves ¿Sabes por qué? El lenguaje de las aves Espérate, yo leí El lenguaje de las aves Diálogo interreligioso Y la alianza de las civilizaciones Exacto Y me imaginé Un periquito católico Una paloma musulmana Fray Martín ¿Ah? Y un jilguero judío ¿Ah? No, lo que pasa es que Mahoma En un momento en el Corán Le dice a sus discípulos Que él les va a enseñar El lenguaje de las aves ¿Y cuál es? Entonces me pareció eso Casi un jeroglífico Por eso te digo O sea, acá El lenguaje de las aves Requiere interpretación El lenguaje de las aves Es el don de lenguas Es el Espíritu Santo Ah Cuando uno Las aves Ya, ya, ya Sí, claro Pero se refiere a la paloma Entonces Exactamente Exactamente Entonces la idea es Un poco sensibilizar A los ciudadanos peruanos De cuál ha sido El gran aporte De la cultura islámica En las civilizaciones Antiguas y modernas Y están viniendo La embajada de Turquía Está trayendo a grandes académicos Para que nos hablen Sobre la estructura social De los países aves Sobre todo el problema De género De las mujeres Temas de mucha actualidad Y también De la República de Jordania Está viniendo La embajadora musical Del rey Abdullah II Que es una Que se llama Sara Sirach Que hace música Árabe flamenca Que es una cosa Más extraordinaria Que te puedes imaginar Y a Salma Hayek No la quieres Y te darás cuenta Que cuando cantan El cante hondo En España En realidad El origen de eso También es islámico Como lo es la gran cúpula Que se encuentra En el convento De San Francisco de Lima Que es un Mandala Islámico Oscar Es una maravilla O no Conversar con alguien Como Ramón Mujica O sea Porque en el Congreso Tenemos lo que tenemos Y no hay más Ramones Mujicas por ahí Bueno Porque nosotros Nos dedicamos a la cultura No a la política Bueno Pues es que Esto es lo que debería haber Más en el país Bueno Se agradece mucho Y yo estoy Además me siento Muy honrado De verte con la camiseta Se busca libros perdidos De la Biblioteca Nacional Por favor Una ponchadeta Acá Se buscan Libros perdidos De la Biblioteca Nacional 30 millones Se ve más grande Porque me ha crecido Un poco la barriga Pero No 30 millones de peruanos Se lo agradecerán De verdad que sí Oye Ramón Muchísimas gracias Muchas gracias Por ese entrevista No, no, no Oye Te vamos a volver Te vamos a volver a invitar Pero ya para quedarnos Más rato Porque aquí ya nos están Cuando quieras Pastidiando Porque quieren poner El comercial de poder Que lo pasan Una y otra vez Pero ya sabes Que el evento este Es del 18 al 21 de septiembre Eso es ahorita Eso es ahorita Ahorita ¿Quién gana mañana? Eso me encanta Leer poder Me encanta Me encanta De verdad Este Algo más Ah sí Un salud Este programa Por si acaso No lo auspicia En Cacó la dieta Nos vemos el jueves Ramón Mujica Ah Oye Y trajimos a A Freddy Kruger Para que nos acompañen Nadie le ha dado bola Todo el mundo le ha dado bola Al comercial de poder Menos a Freddy Kruger No estoy muy molesto Ya Chao Hasta la próxima semana Gracias Ramón de nuevo Por esta invitación cordial Gracias Ramón de nuevo